Vamos, ¿sí? Siempre lo que se resuelve primero. Luego viene lo que se llama la potencia. Y ustedes en Java lo ven con Pou. Cuando vean el video ahí dice Pou. ¿Sí? Matt Pou, creo que. Matt Pou. Bien, este es el número 1, número 2 y número 3. No me olvido, es la multiplicación y la división. ¿Sí? Y número 4, al último, generalmente están la suma, la resta, ¿sí? Entonces como que tienen prioridad. Por ejemplo aquí, ¿ustedes cómo hacen? Por ejemplo tengo multiplicación, división. Java viene y analiza, digo, ¿este es un operador? Sí, entonces lo toma. Y busca otro operador, de izquierda hacia la derecha. Desde ahí sigue. ¿Acá hay otro operador? Sí, el 5 no es. ¿Esta barrita? Sí. Entonces Java, cuando ya toma los dos operadores, busca en la tablita, dice, ah, mira, no es paréntesis, no es potencia, pero sí está en nivel 3, ¿o no? Están aquí. Pero están en empate. ¿Cuál se resuelve primero? Si están en empate, significa que están en el mismo nivel, son de igual de grosos los dos. Entonces, ¿cuál se resuelve primero? El que está más a la izquierda, que sería él. Por eso yo les decía que, bueno, esto se va, no es necesario poner paréntesis. Sí, ahora si vos le pones paréntesis a todo esto, monto por 5, obvio que Java viene y va a resolver esto primero. Después lo va a dividir entre 100. Bueno, ese es el tema de cómo se resuelven. Sí, eso van a tener, ya le vamos a hacer unos cuantos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vean esto de los operadores. Pero más o menos se entendió, ¿no? Eso. Ahora, si ustedes tuvieran más, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál se resuelve primero? ¿La multiplicación o la suma? Teníamos una tablita que era más, después estaba la potencia, después estaba la multiplicación, la división, estaba la suma y resta. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál se resuelve primero? De izquierda a derecha. ¿La multiplicación o la suma? Y la multiplicación, ¿por qué es más groso, sí? Pues está a nivel 3 y este está al final, ¿sí? Entonces va a resolver esto primero. Algo así también funciona, ¿no? Bien, entonces aquí no es necesario poner paréntesis, yo sé que esto se va a resolver. Luego eso que está de azul se va a dividir entre 100. Perfecto. Y ahora, está bien, hasta ahí ya tenemos un monto. Calculamos el precio del recargo. No sé cuánto será, pero seguro ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me falta? Y acá me dice, luego actualizar el monto de la compra. Actualizar, Cristian. Ah, perfecto. Vamos a actualizar. ¿Cómo hago para actualizar el monto de la compra? Que sería la variable de monto. ¿Qué hago? Pongo la variable de monto. Le asigno que la misma variable, porque es el precio viejo, dice que tenemos que actualizar nada más. ¿Sí? Ah, bien. Y determinar cuál es el monto actual. Significa que cuando vos actualices ya tenés el monto actual, ¿qué no? Entonces, monto, le asigno el monto que tenía anteriormente en las líneas anteriores. Y ahora, ¿qué pongo? ¿Más o menos? ¿Qué pongo si hago un recargo? Si quiero. ¿Qué voy a pagar? ¿Más o menos? Si hago un recargo. ¿Y ustedes pagan más que no? Es como lo interese, hagan de cuenta. Entonces, más. Y tomo la cajita recargo. Recargo. Ahí está. Punto y coma. ¿Bien? Entonces, va a tomar el precio viejo, que seguro aquí lo estamos viendo, que sería, imagínense ustedes de aquí, un 100 y recargo, bueno, acá se va a calcular, no sé, capaz que es 250. Si 1000 menos 250, el resultado, háganse de cuenta que se fusiona y lo guardamos en la variable monto. Que sería, creo, 750, si no me equivoco. ¿Bien? Luego vamos a mostrar el monto actual, porque sería mostrar ese monto. Esto sería actual, total apagar, pongamos, o lo que quieran, ¿no? O minúscula, como quieran poner. Total apagar, vamos a poner un signo de pesos, más, y ¿qué variable voy a mostrar aquí? Muestro la variable recargo, la variable monto, ¿cuál muestro? ¿Cuál es la que queremos mostrar? Para mostrar el monto actual. ¿Cuál sería? ¿Qué variable muestro? Y la variable monto, ¿sí? La variable ya actualizada. Perfecto. Si damos guardar, tendría que dar 750, según los cálculos. Va, no, se, va, yo estaba haciendo una resta, ¿no? Hace rato, ¿sí? No era 750, sino que era 250 pesos más, creo que era. Va, no, depende cuánto hayamos calculado aquí, ¿no? Aquí calculo otro. 50 pesos eran bien, ¿sí? Entonces, sí, porque estábamos tomando hace rato, era 25%, ahí era 250, este 5%. Bien, fíjense que ahora el monto actual a pagar pasó de 1.000 a tener 1.050 pesos, ¿sí? Pagó. Ahora, esto mismo, miren, lo vamos a hacer más fácil. Está bien, yo sé que esto calcula el porcentaje, un porcentaje en la variable recargo, ¿sí? Pero, ¿qué más nos dicen aquí? Mostrar por consola el valor del recargo, nos estamos olvidando. Y el valor del monto actual, ya lo tenemos. Este diría el monto actual. Me falta el recargo, o sea, ¿cuánto te cobraron, Cristian? Entonces, yo digo, puedo hacer aquí, en esta línea o en la línea siguiente, puedo mostrar el recargo. Precio que me cobraron. Que me cobraron de más, ¿sí? Más, ¿más qué? La variable recargo. Perfecto, guardamos, control S. Y le damos a ejecutar. Y ahí estamos, perfecto. Mirad, Cristian, te cobraron 50 pesos. Y en total a pagar es de 1.050. Bien. Ahora, para terminar esta parte, yo les voy a enseñar una forma de calcular más rápido esto. O sea, para no poner toda esta fórmula, lo que vamos a tomar es, esta parte la vamos a sacar. Miren, para calcular un porcentaje sería, el monto de dónde quieres sacar sería la torta, hagan de cuenta, una torta, ¿sí? De dónde quieres sacar, multiplicado, y aquí lo que vamos, ¿cuánto pedía el enunciado? ¿Cuánto decía? ¿Cuánto era el valor del recargo? ¿Cuánto? ¿Cuánto era? ¿De cuánto era el porcentaje? ¿El porcentaje de cuánto era? Bueno, es el valor, ¿no? 50, está bien. Pero, ¿de cuánto era el porcentaje? Porcentaje. Era 5%, ¿no? Bien. Aquí nosotros lo habíamos calculado con la formulita, pero hay otra forma. Primero se pone el monto, ¿multiplicado por quién? El porcentaje era de 5, ¿no? Ustedes agarren, imaginariamente, dividan 5 partido entre 100, ¿cuánto da? 0,05. ¿Perfecto? Listo. Agarran el valor del porcentaje, lo dividen entre 100, y ese resultado, lo vamos a poner aquí multiplicando. Sería aquí 0,05. Perfecto, ahí. Tendría que dar lo mismo, ¿no? 50 pesos y 1050. Y ahí está. Sigue dando lo mismo. Esto es más sencillo, creo. ¿Sí? Ahora, si ustedes le pedirían de, che, calculame un 30%, Cristian. Y, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, partilo entre 100 nada más. Esto, esto, se va. 3 dividido entre... Bueno, calculan. Esto seguro le da un 0,30. ¿Sí? Entonces, aquí, yo lo único que cambio sería 0,30. Ese sería un 30%. Guardo, ejecuto. Y ahora sí cambia de valor. Miren, el... El 30% de 1,000 pesos es 300 pesos. Por eso vos vas a pagar ahora 1,300. ¿Sí? Bueno, así hacen los sistemas. Cuando ustedes van a pagar, le calculan ya automáticamente. Eso, ¿sí? ¿Cuánto va a cobrar? Bueno, esta es otra forma, ¿no? Agarran el monto y... Multiplican por este valor nada más. Hagamos una más. Si fuera 75%, lo parten entre 100. Y esto seguro le da 0,75. ¿Sí? Es como que agarramos una parte, una coma aquí. ¿Sí? Hacen el cálculo nada más. Y lo ponen este valor aquí. ¿Sí? De esa forma pueden hacer. Ahora, si fuera un descuento, sería menos, ¿no? Aquí. Menos un descuento. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si a vos te dicen, che, te hay un recargo del 30%, ¿no? Bueno, aumentemos a este ejercicio, ¿sí? Era del 5%, ¿no? Pero yo digo, che, hay un recargo del 30%. Y te dicen, che, Cristian, hay un descuento del... Hagamos de cuenta del... 7%. Descuento. Des. Des lo voy a guardar. ¿Cómo hago para calcular un descuento de un 7%? Sería la variable monto, la multiplico, como es 7%, 7 partido entre 100, es re sencillo, 0,07. ¿Sí? O si no lo calculan en su celo, es re fácil. Ahí está. Tengan en cuenta que si es un número de una sola cifra, del 1 al 9, seguro te va a dar 0,0 y alguno de estos valores. Ahora, si fuera de dos cifras, por ejemplo, el 30%, ahí es 0,0 y este valor nada más. Por eso yo me doy cuenta fácil que yo lo pongo aquí. ¿Sí? Tengan bien en cuenta. Lo dividen bien. Entonces acá hay un descuento del 7%. Y yo digo, tenés que actualizarlo también al monto. ¿Cómo haría? Y bueno, sería menos la variable des. Y fíjense que se va a actualizar. Y estamos trabajando también con la actualización aquí porque ustedes se dan cuenta que, bueno, ahora pago un poquito menos. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta aquí porque aquí dice monto, le asigno monto, perfecto. Y bueno, le estoy sumando o restando cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero se está actualizando. La variable está cambiando de valor. ¿Sí? Entonces fíjate, no es que va a una sola variable, no pueden ir más, puede ir otro cálculo, no sé, lo partí entre 10, lo que vos quieras. ¿Sí? Depende del enunciado ya. Pero eso tengan en cuenta. Acá hay una actualización de una variable. ¿Bien? A la variable le estoy asignando, así se lee. A la variable le estoy asignando lo que tenía la variable más, bueno, el recargo, menos el descuento. ¿Bien? Estos son los valores que hacen que se actualice, ¿sí? A la variable. ¿Bien? Con el cargo. Perfecto, con esto terminamos y esta parte, este ejercicio para la actualización. ¿Bien? 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 Gracias.